Bueno, es permanente el movimiento policial que se da acá en el juzgado. Es un edificio que si bien el juzgado es un pequeño anexo, podría decirse, de donde está ubicado el correo acá en la ciudad de Goya, se comunica internamente. Por eso estábamos buscando la imagen con Mario Sachi, justamente a ver si la audelina era trasladada por aquí adentro. Bueno, fue ingresada internamente, ahí accede al juzgado, primer piso seguramente ya estará sentada en minutos frente a la jueza. No se la vio detenida, se la vio, sí, caminando sin ningún tipo de detención. Se trató de ocultar con una campera y con ese cordón humano que improvisadamente hizo la Policía Federal. A ver, a mí me están pasando información acá, Ignacio, a vos también, estamos todos con los teléfonos en la mano, Sergio, Seba, el doctor Otero. A ver, la captación y la trata, y lo voy a decir en potencial, aunque a mí no me lo están diciendo en potencial, Ignacio, la dejaría detenida. ¿Y si? Hoy, la captación y la trata. ¿Y la trata también? ¿Eso es lo que te llega? Bueno, veremos cómo, si esto se confirma después de la declaración. Están dando casi como confirmado, lo ponemos como potencial por ahora. En principio se está hablando de ella y Maciel dentro de la organización. Sí, sí. Es que ayer, a ver... Abro el juego, muchachos, ¿eh? Sí, Camila, a ver cómo decirlo, Camila ayer habló de más. Cinco horas, lo decía Sergio. Ayer Camila habló de más. Fue una entrevista con la jueza, una entrevista, ¿cómo podríamos decir? Como una charla entre dos amigas, donde hubo mucha confianza. Se relajó. Sí, y hubo muchos datos muy específicos de lo que pasó aquel día. Camila no confiaba en el fiscal, no le gustó el fiscal, esa sería la palabra, no le gustó el fiscal, y decidió ir a hablar cara a cara con la jueza. La jueza es una persona distinta en su personalidad, es mucho más abierta, tiene muchísima experiencia, es una jueza que está habituada a tener este tipo de entrevistas, sobre todo con personas del ámbito de la ruralidad, personas que han sufrido delitos sexuales, producto de organizaciones, ha estado mucho tiempo trabajando con la trata de personas, ha estado trabajando también con el narcotráfico, y es una jueza que tiene esa experiencia y ese diálogo para lograr esa empatía, y a partir de ahí sacó información y ahora al lado de Lina se le va a venir la noche. Bueno, esto está pasando en este momento, pero la citación a indagatoria, Sergio, tiene un contenido específico. Le han notificado ayer que la citaban, a ver si vos lo podés repetir, para tener bien claro cuál es el motivo por el cual la citas. Sí, sí, la letra concreta, Luis, fue participación en el ocultamiento y sustracción de LOAN. Bueno, obviamente, atento a lo que hablábamos con Nacho, es un delito de competencia ordinaria el de sustracción no federal, me confirman efectivamente, pero no descartamos otros delitos, y eso ahora se lo vamos a leer en la indagatoria. Bueno, hay que ver qué surge de ahí, es decir, la van a sentar a la abuelina, le van a empezar a enrostrar hechos, y en virtud de eso algún tipo de calificación que encuadre en esos hechos, y ahí se verá si eso implica que quede o no detenida. Lo que me habían informado ayer, sobre todo, es que no había necesidad de detención porque, como ustedes bien vieron, está custodiada con esta excusa de que supuestamente tuvo ajo amenaza. ¿Está casi detenida, es decir, que ocurrió esto? Claro, claro. Con lo cual, si la Udelina sale de su casa, lo hace con Policía Federal, y ya le han secuestrado el teléfono, ya han peritado su domicilio, es decir, no hay posibilidad de entorpecimiento de la investigación, claro.